¿Cómo se llamaba Hermila Sánchez? ¿Cómo se llamaba Hermila Sánchez Barraza? Oiga, ¿él tenía esta tradición? Sí, desde hace muchos años. ¿Hablamos de qué años? ¿De cuándo? ¿Los 50? ¿Los 60? ¿En 57? ¿Desde el 57? ¿Y fallece él y usted se queda con la tradición? Mi esposo. ¿Su esposo se queda? El señor Emilio Martínez Lozano. ¿Y él se queda con la tradición? Sí, él va a cumplir apenas dos meses de muerto. ¿Y desde entonces no han fallado? No, desde que mi padre murió, él la agarró en ese año, hasta hace dos meses. Va a cumplir dos meses que ha muerto él. Y yo ahora la voy a tomar un poco con ella. Sí. Oye, mi hijo, ¿tú danzabas también? Sí, él también era danzante. ¿Y luego por qué dejaste de danzar a él? Por ayudar a mi abuela, me metí 14 años bailando la danza. Oye, acuérdame de aquellos danzantes, a ver si te acuerdas, señor, a ver si se acuerdan de aquellos danzantes de cuando la traía sus padres. Pues era pura gente grande, puro señor. Acuérdame de algunos nombres. Por ejemplo, pues era Efraín Sánchez. Sí. Era Efraín Sánchez. Era este muchacho, ay, no me acuerdo, pues tanto que era. Este. María Gamboa, que era una maestra. Ellos eran danzantes. Eran danzantes, todos ellos. ¿Se acuerda de algunos viejos de la danza de aquel entonces? Sí, señor. Por ejemplo, ¿quiénes eran? Don Manuel Hugo. Ajá. Mata. Ajá. Don este. ¿Cómo se llamaba? Don Toro. Ah, sí, don este del Toro. ¿Cómo se llama? Pedro. Don Pedro del Toro. Don Pedro del Toro. Conrado, más que no me acuerdo, concepida del señor. Malinches. Malinches. Entonces, pues era mi hijo, uno que está en Juárez. ¿Quién? Alfonso Martínez Sánchez. Ajá. Y ya después. ¿Cuándo estaba niño él? ¿O ya grande? Bueno, cuando estaba niño. Cuando tenía la edad de ocho años, él empezó. Pero ya después fue danzante. Y ya después, pues se casaron. ¿Cómo era el vestuario de la Malinche de cuando su hijo? Igualito que el de ahora. ¿Cómo? Así vestido, con su sombrero. Blanco. Blanco. ¿Traías sombrero? Sí, sombrero. Ah. Yo, en ese entonces, mi papá, pues nunca permitió que ellos trajeran. O sea, otro tipo de vestimenta, porque él decía que no era así. Sí, sí. Que debía llevar su vestimenta original, tal como era. ¿Y de los danzantes, cómo era la vestimenta? ¿Cómo era el vestuario? La vestimenta era un azul bajito. Ajá. Más o menos. Ahorita trae una danzante, unas flores. Sí. Más o menos. Y permita Dios, primeramente, el día que vayamos, van a ir como él querido. Como traía de su vestuario. Como hacer para sus tradiciones. Ajá. ¿De los músicos se acuerda? Ay, pues es que eran de diferentes partes, los traía. ¿De dónde los traían? El violinista era de Atalaya. ¿De Atalaya? El tamborero, pues de Solima. De Solima. ¿No se acuerdan los nombres de ellos? Pues no, no me acuerdo. No se acuerda. ¿Por qué le voy a echar mentiras? Eso sí. ¿Eh? Y a ti dijimos, ¿quién te enseñó, pues, en esto de la danza? Mi abuelito y mi abuelo. Fueron los que me la inculcaron. Sí. Para empezar a bailar la danza. Estabas chavillo, ¿no? Sí. Cinco años. Oye, ¿algunos juegos que realizaban? El guarachito. ¿El guarachito? El reinado, la víbora, los dichos, el torito, la novia, el casorio. Ajá. Esos eran como teatro, ¿no? Cuando la novia, ¿verdad? Sí. Pero ya otros sí los hacían en conjunto con la danza. Como ese que más... Bueno, ese ya todavía se sigue bailando el torito. La pelea de la malinche. Ajá. La viborita. De los primeros que me dijiste, el guarachito. ¿O cómo? Ah, ese en qué consiste, más o menos. De los viejos. A ver, ¿cómo, señora? De los viejos a la... No, de los brujos. Los brujos. Pues que vienen siendo que andan todos allí, ¿eh? O sea, los viejos. Sí. A ver, del guarache dices que lo hacían los puros viejos de la danza. Sí, los viejos de la danza. ¿Sí te acuerdas en qué consistía o qué es? Hacía una rueda con puros brujos y se aventaba un guarache en medio. Sí, ya, ya. Para pegarse los pies. Nada más. ¿Qué otro más me decías? El venado. El venado ese. Se ponía un guarache. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo era ese el venado? Era un brujo, traía otro brujo como si fuera, bueno, el perro, por así decirlo. Sí. Y andaba otro brujo con unas orejas como si fuera el venado. Ajá. Con una bolsa de hule, no sé, aquí en el bar. Justamente. Y cuando le agarraba el brujo a los tres, bueno, a los tres intentos, ya le rompían la bolsa y le salía la sangre. Según ellos lo mataban. Según ellos lo mataban. ¿Ya no lo hacen, Edad? Sí, todavía. ¿Todavía lo hacen? Sí. Para si gusta el mayo, si Dios me deja llegar. No, si voy a venir, señora, claro que sí. Primera la antena. Dios mediante sí. Sí, claro. Sí, es importante retomar todo aquello, ¿verdad? Sí. Y sobre todo que no se pierda. Ah, no. Y usted le... Yo viva, que el día que yo me acabe, si él se va a querer echar cargo, nomás que sabe que esta danza tiene que llevar mucha disciplina y mucho respeto. Yo les digo a las jovencitas, una danza no nomás se hace porque sí, mis hijas. La danza se hace respetando y que nos respeten. Y ellas ya saben, ya saben que tienen que respetar, ¿verdad? Porque yo les digo que esto no es un juego. Es un respeto que por mi padre me enseñó, ¿verdad? Y ahora mi esposo. Ah, exactamente. Bueno, señora, muchas gracias. Andere, muy amable.